Lo primero que se hace cuando se explora en la caverna, pues se va con mucha precaución caminando en diferentes espacios de la caverna, rebuscando con la luz unas diferentes galerías o pasajes estrechos o derrumbes y al mismo tiempo se va como estudiando la morfología de la caverna para, diremos, meterse a dónde va a seguir el camino de la caverna. No siempre hay, diremos, una lógica y por eso es también todo un tiempo de investigación. Tú puedes llegar en una caverna y pensar que has visto el primer túnel principal y en realidad un año o dos años después ves otro túnel que te aparece que no habías visto. Es un trabajo de largo tiempo donde vas a cada vez descubriendo más y más y más y eso es ese mundo mágico también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!